Este sábado, ocurrió un choque múltiple en el que participaron cinco vehículos, entre ellos tres tractocamiones en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 79.800 en el tramo Entronque-Ciénaga de Flores-La Gloria, en carriles con dirección a Monterrey. Durante el accidente, solo dos personas resultaron lesionadas. Al lugar llegaron corporaciones de seguridad para atender a los heridos y retirar los vehículos involucrados. El tramo carretero fue cerrado por más de tres horas. Foto, noticieros Televisa, dos personas resultaron lesionadas en un choque múltiple que ocurrió en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Renovarán embollado en playas de costas de Guerrero. La Secretaría de Protección Civil en Guerrero colocará más de 250 metros lineales de embollado en playas de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, con el fin de prevenir accidentes. El titular de la dependencia estatal, Marco César Mayares Salvador, dijo en entrevista que las boyas que se tenían anteriormente en la bahía de Acapulco fueron destruidas por el huracán Ingrid y Manuel y ya no fueron reparadas por lo que se presentó un proyecto a la Capitanía de Puerto, la cual esperan que en breve sea aprobado. En el caso de las playas de Acapulco se requiere entre la zona de la bahía y en la isla de la Roqueta, aproximadamente entre 190 a 200 metros lineales de embollado y ayudará a evitar accidentes entre los bañistas cercanas a una embarcación o cuando se realice algún deporte acuático. Recordó que desde hace dos años no se ha presentado algún accidente de bañistas con alguna embarcación, pero sí es necesario que se coloque nuevamente el embollado. Comentó que el embollado también será para zonas de playa de Costa Chica y Costa Grande. Son casi 500 kilómetros de playa, de los cuales en 250 kilómetros tenemos la necesidad de embollar desde la Costa Chica a la Costa Grande. Es una inversión muy fuerte, pero se irá dando paulatinamente para poder obtener los recursos, apuntó. En cuanto a la declaratoria de emergencia que emitió la Secretaría de Gobernación por la Ola de Calor en 18 municipios de Guerrero, el funcionario refirió que es «extraordinaria» por los altos índices de calor. Añadió que en la entidad la temperatura más alta ha sido de 43 grados, mientras que Acapulco 33 y 34 grados centígrados, pero a la sombra es una temperatura considerable. Dijo que el gobierno del estado podrá acceder a recursos federales específicamente para el tema alimentario y de hidratación como agua, despensas y medicamentos, que también la Secretaría de Salud puede obtener para poder apoyar a las personas, en caso de que sufra alguna deshidratación o golpe de calor. Descartó muertos o lesionados por la ola de calor y solo algunos reportes con personas que han presentado problemas diarreicos por consumir algún alimento. Con información de corresponsales nacionales y Notimex. FSR.